Hola mi gente de Facebook, mis damas, mis amigas de Facebook que tanto me pidieron el video como limpiar las caceloras, las ollas, la hornilla de las estufas, pues en Simple Step. Usted coge su olla, tengo varias horas que me trajeron mis vecinos, no puedo decir nombre, ven las ollas como están, tengo tres. Las mías pues ya las limpie y no puedo de esto. Usted viene, coge su olla, la pone en la brasa caliente, prende la estufa, la pone ahí a que se caliente. Déjala por dos minutos caliente hasta que usted vea que suelta humo, como si se estuviera quemando su olla. Tiene que esperar que vea el humo, si no ve humo, no la saque todavía. Necesita una agarradera, un paño, una toalla, para cuando usted vaya a cogerla de nuevo, la vas a llevar al fregadero. Y le voy a decir que vamos a usar. Ya ven, ya pasaron dos minutos, pasa que puse el teléfono en pausa para no coger todo ese tiempo grabando. Ya ven que está botando humo, ¿puedes ver el humo? No sé si puedan ver el humo en el video, ven que están pasando humo en la estufa. La agarran con una cacerora, vienen y la viran boca abajo en su fregadero. Ahora, así de caliente, con calma, van a coger el pote de Easy Off caliente y se lo van a tirar encima con mucho cuidado. Tenga que tener cuidado, mi camarero, vente por acá, mi camarero está asfixiado. Yo tuve que agajar, agajar la cámara yo, pero ustedes ven cómo va limpiando, así. Agajan su olla en todas sus orillas, con mucho cuidado porque esto está queaza. En todas sus orillas, caliente, no deje que se fríe su olla. Que yo le voy a decir un cuento en tan solo dos minutos más. Con cuidado. Yo no uso guantes porque a mí no me hace reacción el Easy Off. Yo puedo bregar con todo esto. Y gracias a Dios, no de esto. Ustedes ven que fácil es limpiar una olla. Vamos a poner mis otras ollas que se calienten, mientras limpiamos esta. Con un cepillo simple, porque como está caliente, no necesitan nada más. Ven para acá, camarógrafo. Así nada más. Con un simple cepillo. Usted va a limpiar su olla. Ya no tiene que estar con su ajax, con su Easy Off, poniéndolas al sol, como me enseñaron a mí en Puerto Rico cuando era niña. No, ya no. Just like this. Velen ahora con agua fría para que se enfríe la olla rápido. Ellos con agua fría. Así está quedando nuestra primera olla. Cuando queda así, vuelvan otra vez, métalas en la olla caliente, en la estufa, y vuelvo la limpia. Este lado también, cuando lo vuelvan a poner para limpiar esto, lo vuelven a poner. Vamos a ir a la segunda que tengo calentando ya para que ustedes vean. Ya está botando humo, ¿verdad? Miren cómo está. Yo lo he probado hasta con el Easy Off de Dallas Store. Siempre hasta con el Easy Off de Dallas Store. Porque el truco es calentar la hornilla para limpiarla. Agajan su cepillo. Y lo pasan. Esta todavía no está limpia. Es que está caliente, mis hijos. ¿Ustedes ven? ¿Ven? ¡Gracias! Así ha quedado la próxima olla Ya nos queda por dentro Y esos chispitos que nos sobran Volvemos otra vez a calentarla Así por el estilo mis hijas Si necesitan más tip Cojan sus hornillas Las prenden las 4 Después de 2 minutos Las apagan y las rocean con Easy Off Eso es para sus estufas Las rocean con Easy Off Luego con un paño Vienen las sacan una por una Las limpian Y solamente coges un paño Y limpia la estufa Y todo ese costre que se cría en las estufas Sale Gracias amigas de Facebook Aquí está mi truquito Nos veremos Comenten ¡Gracias! ¡Gracias!